Estamos en la exposición Motor de Igualdad, en la Residencia de Señoritas de Madrid, para hablar de Carmen Baroja. Estamos en la biblioteca de la Residencia de Señoritas de Madrid para hablar de María Lejárraga. Carmen de Burgos, Belén de Sarraga, Regina del Amor, Sofía Casanova. María de Maestri, dice de su objetivo su razón de ser. Dijeron hasta la saciedad que lo que cambiaría el mundo sería la educación de la mujer. Fue la voz de los oprimidos. Fue una escritora candidata al Premio Nobel de Literatura. Ella escribe y él vende, cobra y reparte. Y ella introduce la voz de las mujeres en este tipo de organización. Ella se consideraba librepensadora.